Hola a todos, hoy les traigo la historia del tango en referencia a las clases populares desde una perspectiva desde la historia cultural. Al hablar de los orígenes del tango, es inevitable la referencia al puerto de Buenos Aires como epicentro de la expansión e inserción del Estado, como exportador de materias primas en el sistema capitalista mundial a fines del siglo XIX. En el puerto no solo se intercambian mercancías, sino que también se daban notables intercambios culturales junto al fenómeno inmigratorio que sería una característica vital en la conformación de nuestro tejido social a lo largo de todo el siglo XX. En este contexto surge el tango como un estilo que aglutina diversos ritmos musicales africanos como la milonga y también como el candombe rioplatense o ritmos cubanos como la llamada habanela. También tenemos la influencia del jazz norteamericano, especialmente el jazz de Mississippi y el jazz de New Orleans, con el cual se hace evidente la fuerte marca de la cultura negra en las raíces del tango. También tenemos raíces europeas como el polka y desde España, donde previamente existía el tango andaluz o el llamado tango flamenco. Aquí el tango tiene una referencia particular que son su mixtura con ritmos árabes y ritmos africanos que están muy presentes en el flamenco. El tango también tiene un argot particular en su lenguaje que es el lunfardo, una mezcla de lenguas extranjeras como el italiano con palabras africanas y castellanas. Para ciertas expresiones conservadoras y medios de comunicación de la época, el lunfardo era considerado el lenguaje vulgar de los ladrones y los malandras. El tango tiene un fuerte componente callejero y desafiante. En muchas letras se reivindica su origen popular contra las tendencias conservadoras y aristocratizantes. En este sentido, el tango comienza a ser asociado a lo popular. El tango es un pensamiento triste que se baila, decía uno de sus máximos referentes, el poeta Santos Dicépolo. De este modo, los bailes de tango comenzaron a multiplicarse en las calles, casas, caserones, comentillos. Era muy común que el baile se diera entre hombres, pero también bailaban entre mujeres, mujeres y hombres. Incluso los paisanos del interior del país también se animaban a estos ritmos. Eran auténticas celebraciones populares donde las jerarquías y diferencias quedaban al margen. Con la invención de la radio, que recientemente cumple 100 años, el tango tiene una llegada a todos los rincones del país, convirtiéndose, junto al folclore, en el ritmo popular por excelencia. En este sentido, se da la aparición del circo criollo como el origen del teatro argentino, que representa un baluarte para el entretenimiento de las clases populares. Allí se representaban obras de imaginario gaucho y criollo, con músicos y artistas en escena. Era tal la novedad y el impacto de estos espectáculos en el público para la época, que terminaban con la gente interviniendo ante una escena que consideraban injusta. La figura del extranjero crece en la cultura popular, a la par de la figura del paseador de folclore. El primero y el más célebre es Gavino Ezeiza, justamente de origen afroamericano, como lo era el tango. En este periodo se constituye también la vieja guardia, donde surgen las primeras orquestas, donde se destacan compositores como Julio de Caro, Pedro Mafia, Francisco Canaro, y también sus principales figuras populares, los cantores. El más notable, sin dudas, que se convierte en un hito popular, principalmente tras su temprana muerte, en 1935, es Carlos Gardel, y otros también como Julio Sosa. A partir de 1940 se inicia la llamada Edad de Oro del Tango, cuando surge una nueva generación de músicos y artistas, con orquestas más grandes y composiciones más complejas, dándose la discusión internacional de un género que ya había iniciado la mítica figura popular de Carlos Gardel. La llamada Nueva Guardia, entre los que se destacan compositores de la talla de Osvaldo Pugliese, el mismo Leopoldo Federico, Horacio Salgan, Atirio Estampone, y por supuesto, Aníbal Troilo. La Edad de Oro del Tango llegaría hasta 1955, y donde ya asomaba una joven figura que formaba parte de las mejores orquestas típicas, llamado Astor Piazola, pero eso llegará en el próximo episodio. Espero que les haya gustado, gracias por quedarse hasta acá, pronto tendremos una segunda parte de la historia del tango en Historia La Gorra.